Pues ya sabéis, Plex también tiene un logo, ¿vale? Colmillo Blanco Yo creo que podría ser muy guay la reacción que tuviera Aria a Colmillo Blanco ¿Queréis eso? Apoyad mucho el vídeo, que absolutamente todo el mundo se suscriba Y haremos todo lo posible por traerlo al canal Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy, hoy, hoy Nos vemos con un nuevo vídeo, una nueva locura ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Lo primero de todo, como podéis ver, no estoy en mi casa Ni siquiera estoy en mi país, en Andorra me refiero, ni en España Estoy en la otra punta del mundo, ¿vale? Estamos ahora mismo en... ¿Dónde dirías que estamos, bebé? Si yo te enseño solo esto, tú porque ya sabes dónde estamos Y posiblemente la mayoría de gente que me sigue en Instagram ya lo sabrá Pero tú, si no me siguieras en Instagram Que, por cierto, sería una falta de respeto que estuvieras en mi canal Y no me siguieras en Instagram, a mí me parecería feo ¿Dónde dirías que estamos? A ver, por las palmeras, puede ser las canarias, las bareares, Mataró Pues en muchos sitios Sí, claro, esto es de típica Mataró Resort Claro, porque Mataró está... Pero como nadie... Está Mataró, porque tú no lo sabes Pero Mataró está llenísimo de resorts O sea, de típica Mataró Resort Pero de palmeras sí Esto es un resort Vale, chavales, estamos en la otra punta del mundo Estamos en México, en Riviera Maya Y nos hemos venido aquí un tiempo de vacaciones Sí, de vacaciones Así que hemos venido a descansar Pero, pero el otro día pasó algo, algo muy tocho Y no podía dejar que os quedarais sin verlo La cosa es que en el último vídeo os dije que el otro día fui al veterinario con Aria Y conocí a un hombre que tenía un lobo Os dije que si queríais que hubiera un encuentro entre ese lobo de 5 años y Aria Que Aria conociera por primera vez a un lobo O sea, que conociera por primera vez a alguien de su misma especie Lógicamente muchos, muchos dijisteis que sí Y eso es lo que ha pasado hoy, ¿vale? O sea, no hoy relativamente, sino en el vídeo de hoy Eso es lo que vais a ver hoy Aria ha conocido por primera vez Ella yo creo que cuando lo ha visto Ha podido llegar a ver a su padre Porque es la primera vez que ve a un lobo Pues supongo que desde que era nada Un bebé recién nacido Y no sé, es la primera vez que Aria ve un lobo Alguien de su misma especie Y vamos a ver cómo reacciona Al ver a alguien que podría ser su padre Podría ser de la manada Lo grabé absolutamente todo, ¿vale? Lo grabé absolutamente todo Es una locura Y ahora os voy a decir otra cosa Voy a decir otra cosa Pues ya sabéis, Plex también tiene un lobo, ¿vale? Colmillo blanco Que es un poquito más mayor que Aria Pero es una auténtica locura ¿Cómo creéis que reaccionaría Aria al ver a Colmillo blanco? No sé cómo reaccionaría Porque ya no sería ni un lobo grande Ni un husky cachorro No, no, sería un lobo como ella Un poquito más grande de tamaño Pero sería como alguien de su misma edad De su misma especie De su mismo todo Y yo creo, yo creo Que podría ser muy guay La reacción que tuviera Aria a Colmillo blanco Así que si queréis eso Apoyad mucho el vídeo Que absolutamente todo el mundo se suscriba Y yo veré que lo queréis Y haremos todo lo posible Por traerlo al canal Y ahora sí que sí Os voy a dejar con el vídeo Donde Aria conoce a su padre Dentro vídeo Vale chavales, pues ya estamos aquí Ya estamos en la casa Ya ha llegado el momento De que Aria conozca a su padre Va a conocer a otro lobo A ver cómo reacciona Es la primera vez Que Aria va a ver a un lobo Después de mucho tiempo Entonces ya os digo No sé cómo va a reaccionar Así que no me enrollo más Vamos a ir ya para allá Y vamos a enseñaros Dónde va a suceder el encuentro El padre ya está en camino Está bajando Y se va a encontrar dentro de poquito Y vamos a ver Cómo está Aria de momento Mira, la tenemos ya aquí Esperando a que llegue Otro de la monada Vamos a ver cómo reacciona Mira Aria Parece que está atenta Ahí esperando Está atenta a todos Es la primera vez que está aquí Entonces es como que está Muy atenta a los estímulos Porque la carretera está ahí Entonces es como que Cuando pasa un coche Uy Se lo queda mirando Está súper tranquila Está súper tranquila Yo creo que ya no sabe Lo que va a pasar ahora Vas a conocer a tu padre Ha llegado el momento Está un poco Que lo va oliendo todo Lo va oliendo todo ¿Tú cómo la ves? ¿La ves bien? ¿Crees que se va a poner contenta? No sé Mira vecino Tengo miedo de cómo puede reaccionar En plan Se verá como ella Pero como mucho más grande No sé No sabe cómo es ella Aún, ¿no? Cuando ve el espejo Bueno, en tu casa se miró Se miró al espejo mucho, ¿eh? Estaba así en plan Mirándose raro Vale, chavales Ha llegado el momento de la verdad Vas a conocer a otro lobito Y vamos a ver cómo reacciona Les han dicho que es muy bueno Y que se lleva muy bien con los perritos Entonces vamos a ver Cómo reacciona Vamos a dejar por aquí Mira ¿Dónde está bien? ¡Ay, qué guapo es! ¡Hola! Vale, esto está Esto está flipando Esto está flipando Vale, vamos a ver ¡Uy! ¡Se ha ido para arriba! ¡Se ha ido para arriba! ¡Se ha ido para arriba! ¡Está ignorado! ¡Mira quién hay! ¡Uy! 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 ¡No te pongas feroz! ¡Que te come! ¡Hola! ¡Sar! ¡Bien! ¡Viene aquí, ven! ¡Oh, pobrecito! Claro Ha entrado en su casa Y estábamos nosotros Que no nos esperaba Me estaba un poco asustado Vamos a ver la reacción ¡Uy, pobrecito! ¡Uy, pobrecito! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aria? ¿Qué? ¿Qué te dice? Corre, Aria Ves a jugar con él Vale, se han encontrado ¡Uy! ¡Aria, que no se ve! ¡Aria, le ha encantado! ¿Quién es? ¿Quién es, Aria? Vale, mismos tenemos que alejarnos un poco Para... ¡Ay, que ya vine! ¡Ey! ¡Sí! ¡No ladres! ¡No ladres, hombre! ¡Ha protegido su manada! ¡Nos has protegido! ¡Has protegido tu manada! ¿Qué? ¿Quién es? ¡Aria, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es un lobito como tú? Se ha caído bien, ¿eh? ¡Aria, ve! ¡Ve! Se es malentona y se asusta ¿Cómo cuando se acerca demasiado? ¡Papá, ella corriendo! ¡Aria! Sí, tiene dos meses ¿Qué ve cómo va detrás? Pero muy espabilada, ¿eh? Para tener dos meses Mira, mira ¡Aria, a la que se acerca la otra! ¡Aria, ¿qué? ¿Qué, Aria? Vamos, mira Mira, vamos, Aria ¿Quieres, Aria? Es como que va todo el rato a curiosear Pero vuelve Pero siempre vuelve ¿Aria? Ves a jugar, corre ¿Quién es? ¿Quién? ¡Uy! ¡Pose de ataque! ¡Pose de ataque! ¡Qué bien, princesa! Princesa, mira Quien hay ahí, ¿ves? ¡Corre con él! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Vamos a ver! ¡Ven, Aria, ven! ¡Ven, vamos! ¡Corre! ¡Es para allá, ves! ¡Es va a menjar las ulleres de vista del meu padre Los vidres y el cerro Vale, momento importante Ahora sí que se están conociendo A Aria le ha encantado Bueno Sí, ahora la ignora Está con el hueso, ¿eh? Bien, que han encajado Sí, miradlo Están ahí las dos tranquilitas Lo que pasa Que el lobo cuando nos ve Pues es muy desconfiado Solo confía en lo que es su manada Entonces Es como que cuando nos acercamos nosotros Se asusta, se asusta Pero mirad Cuando están ellos solos Mirad lo bien que está Aria Con su padre Mirad, mirad, mirad Qué bien Vale, está siendo muy guay Está siendo muy guay Ver Aria tan contenta Está mordiendo huesos Se está haciendo Lo quería pues En su hábitat Sí, lo quería un lobo Con su manada, mirad Debajo de ella Debajo de él Yo se ha quedado debajo de él Chicos, siguiente paso Ganarse al lobo Hay que ganárselo Nos han dicho que si venimos dos o tres veces Ya pues el lobo nos irá cogiendo confianza Y se irá acercando a nosotros Así que mira, mira, mira Ay, qué contenta estás con tu hueso Qué rico, eh Qué rico No A ver A ver qué tal Muy bien Muy bien Hola amigos Pues ya tenemos aquí a Aria en casa Ya ha conocido por fin a su padre Vale, como si fuera su padre Vamos a ver Mira Como si fuera su padre Es el primer lobo que ve En plan Es la primera vez que ve a alguien de su especie Y creo que ha sido bastante guay Ha sido bastante emotivo En plan en el sentido de que se han llevado muy bien Ha sido un poco complicado porque Sar con nosotros Sar es el lobo Pues nosotros no tenía mucho trato Entonces no nos hemos podido acercar mucho Pero a Aria sí que la ha aceptado Y han estado súper bien Han estado jugando Y miradla, viene, viene contenta Viene cansada Y ahora lo que vamos a hacer es Que supongo que se va a poner a dormir Vamos a dejarla descansar Ya así que sí chavales Hasta aquí Cómo ha reaccionado la lobita Al conocer otro lobo Vale, cómo ha reaccionado Aria a conocer otro lobo Espero que os haya gustado Y si queréis que se vuelvan a encontrar Sar y Aria Pero esta vez en el campo En la naturaleza En su hábitat natural A ver qué hacen A ver cómo reaccionan Simplemente apoyad mucho este vídeo Y llevaremos a Aria y a Sar A la montaña Al bosque Y vamos a ver cómo reaccionan Ya te digo A mí me han estado explicando Que a Sar lo dejan libre por la montaña Y que se va y vuelve Y se va y vuelve Vamos a ver qué hace Aria En una de sus aventuras con él Le podríamos poner incluso hasta una GoPro Para ver qué es lo que hacen Cuando están solos A ver dónde se la lleva Porque ya te digo Ella le sigue todo el rato a él Entonces podría ser increíblemente guay A lo mejor cazan A lo mejor No sé Es que no se puede pasar mil cosas Nooo De todas las miles de cosas Que podían pasar Ha pasado eso Pero chavales Si queréis que le pongamos Una cámara Una GoPro A Aria Y la dejemos suelta con Sar Con el otro lobo Por la montaña Para ver qué es lo que hacen Si le enseña a cazar O lo que sea Simplemente apoyad este vídeo a muerte Reventad un like Y que absolutamente Todo el mundo se suscriba Pues para que cuando se suba este vídeo Que llegue la notificación Y así que así Nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós